Si me matan, no me vuelvo de algo Yo quiero que yo vuelva y haya mucha Pero que yo no quiero que se manche el suelo Yo quiero que yo vuelva y haya mucha Pero que yo no quiero que se manche el suelo Yo soy la salvación de este género Quiero que quede claro Si mañana me toca irme, donde estos puestos van a divertirme Dile yo soy gobernador de la muerte Yo no le temo a morirme Yo soy la inspiración de los veteranos Aunque pierda siempre gana Hijo recuerde que lo que su playa ha hecho Que no se muera, que no quede en vamo El grano santo no soy Nunca abusé por estar donde estoy Nunca he copiado, nunca he chocado Empecé humilde y así me quedaba La regla en la calle siempre respetaba Con los adictos siempre bregaba A mis fanáticos no le fallaba Si algún día yo muero así que yo se recordaba Mucho respeto en lo claro Al que en lo claro por respeto murió Al que se levantó pa' buscarse el pan de cada día Todos los días así como yo Al que la liga mató, la montó Las manos en el fuego metió Y aunque la vida perdió Mere, un mensaje en la letra dejó Yo maté, robé, fumé, vacilé Con mil mujeres me enredé Diriqué, los aplasté Siempre en la clara, la llevé Nunca me dejé, los cocoteé Usted sabe mi hermano como es que es En la zanja me la meé Se la pillé al revés Y le te mostré Lo que es vivir en guerra Campear en valles de guerra Ver a mis hermanos morir en la guerra Cada cual es dueño y esclavo en su guerra Un día aprendí a caminar en la calle sin miedo Sin una perra Porque sé que todavía no me toca Estar bajo tierra Que me mancha el suelo Que me mancha el suelo I come from the land of the haze Born and raised in the count of your days All the name and keep the pain Niggas die, here's some change Mothers cry, morning pain Mothers cry, morning pain Hear my words, feel my pain Hear my words, feel my pain So here I am, it's tribe Drive at the bottom, stay at the top Ready to roll, ready to rock I'm winning a ride until my heart stops As one of the realest, chicos I carry the weight for my people I come from the normales latinos Go rock, rest in the face Que no sé si me muero mañana Tal vez si me muero mañana Y que señor que me cuide en la espalda Mucho de un amigo que me tiene la mala Pero nunca pensé que este momento llegara Parecía lo bueno y si no me importaba Y pensaba que mi muerte me tocaba Todo en la vida en color de rosa Si me quieren ver muerta, pero más a la hora La botana de melón pa' piquete Ya lo hago, que no puedo todo el día Entregaba cosas cuando yo oficiaba Que después tiraba, del avión pasaba Y en la mesa regaba Así que de ti nunca me repetí Marco Fred, si no tú no puedes Y en la mesa regaba Que después tiraba, del år Si me mal, la AWS no me puedo Yo que llé wel When you watch a ¡Viu, cállero! Yo que lléando Yo que se mal, ché léendo Yo que llégo Yo que llé close Yo que llé 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 Si me matan, debo ser recordado Por mis bondades y mis pecados Por mis defectos y mis virtudes Por mis buenas y malas actitudes Por lo que debería hacer y no pude Por lo que quise que yo nunca tuve También porque en esto nunca me detuve A sabiendo que baja todo lo que sube Pasé mi olla con sacrificio Convertí la música en mi vicio Incluso mis padres los salve de quicio Yo puse a temblar todos los edificios Estoy esperando conforme mi juicio No es el final, solo es el inicio El inicio Yadiel es el incomparable También quiero que respire a Ramón Como Yadiel le seguimos Porque se te aventuraba y cantaba Y cuando se atrepaba la tarima, vibraba El dolor de cabeza de tu novata Pero tranquilo, pelagato Porque así no me matan Te juro con mi madre que Yadiel es para rato Porque yo soy el más bestial El de tu boca y no te admirar Hacerte los muchachos y no me pueden parar Desde que yo salí se quieren quitar Cuando yo saco algo lo pongo a mascar Y no miento Soy el más violento Al sol represento Y vengo de desprecio como templo Y vengo de desprecio como templo Este es el primer mandatario Llevo el primer mandatario Llevo mi trombo y un bar de abocario No lo sé es necesario Y la esquina para mi salario La polvo de España en mi casa La mente en casa puso tenso La pata de la sangre caliente La calma no me supenso Otra pregunta Los presidentes Doble A y dale No lo voy Quiero 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 Quiero